¿Quién es Brian De Peña? Bueno, muchísima gente tiene diferentes percepciones De quién es Brian De Peña Pero Brian De Peña es simplemente un padre de familia Un empresario de esta comunidad Es un empresario que ha dedicado No solamente el esfuerzo como empresario Sino también transportar los beneficios de ser un empresario A ser una persona también que se preocupa por esta comunidad Entonces es fácil, Brian De Peña Un padre de familia, empresario Que se preocupa mucho por la ciudad de Lórez O sea, la casa grande Para mí, Lórez es mi casa grande Es mi segunda patria Porque Lórez, yo creo que es una de las pocas ciudades Dentro de Estados Unidos Y si no que me lo discutan los demás Que quizás viven en esta ciudad Lórez es una ciudad donde tú sientes ese calor humano Donde tú te sientes identificado Te sientes como si fuera la ciudad quizás que te vio nacer Es una ciudad que te da la segunda oportunidad Fuera de tu terruño donde naces Sentirte como que es una segunda patria Y entonces, no todas las ciudades Porque yo he visitado muchas ciudades en Estados Unidos Y he visto muchos amigos que han venido aquí Aquí a la ciudad de Lórez Que también han tenido la oportunidad De sentirse que han tenido la oportunidad De tener una segunda patria Bueno, de los parquímetros Tengo que decir que para mí han sido Creo que aparte de ser una buena idea Implementarse porque no existía Yo pienso que los parquímetros No han sido bien implementados Porque se han puesto en una manera En una manera donde no se hizo un estudio Para que la gente en verdad pueda beneficiarse Por ejemplo, hay zonas donde los parquímetros Beneficiarían como en otras comunidades Lo que le llaman la parte de downtown Donde están las oficinas Porque si tú vas a pagar tu agua Tú tienes que ir obligatoriamente al ciribor Si te vas a casar Tienes que ir obligatoriamente al ciribor Si vas a pagar tu tasa Tienes que ir obligatoriamente a esa área También si va a las cortes Entonces, los parquímetros Que se ponen en ese tipo de áreas No en áreas comerciales Donde los comerciantes Tú tienes la oportunidad de decir Bueno, si yo ¿Por qué yo tengo que ir a pagar 25 centavos o un dólar Para esperar que poder entrar A la gomera de Brian Cuando hay otras gomeras Quizás que no tienen esta problemática O tú iras a Londres Donde hay otro Londres Que no tiene esta problemática Entonces, yo creo que la idea Ha sido buena pero mal implementada Yo lo valoro en un 7 Yo lo valoro en un 7 Y puedo decir Que la valoro en un 7 Independientemente de la percepción Quizás que Y la diferencia de criterios Que otros tengan Yo digo que es un 7 Porque hay muchas cosas Que era tenido el valor El carácter de hacerla Y era romper Romper con la agenda Antilatino que tenían los gobiernos Que nos gobernaban nosotros Con el despotismo que tenían Gobernaban nosotros Con la falta de consideración Y de interés En que nuestros hijos Tengan una mejor educación Que nosotros tengamos mejores calles Que romper esa mafia Que controlaba A la ciudad de Londres Por muchísimos años Sin que nosotros Los ciudadanos De Londres Fuéramos beneficiados Entonces Eso no era fácil de romper Romper esos intereses Y esas familias Que tenían a Loren Estrangulada No es una cosa fácil A veces se ve muy romántico Bajarle el dado al alcalde Y criticarlo Y criticarlo Yo tengo mis críticas también Con el alcalde Con cosas que debió haber hecho Que no ha hecho De la manera en que Saben que él ha hecho Quizás no he estado de acuerdo En su momento Pero yo creo que El trabajo que está haciendo Hasta ahora Es un trabajo Que nos va a beneficiar A largo plazo Y espero que él siga Mejorándolo Porque está llamado a mejorar Y enmendar errores Que ha cometido Porque como ser humano Ha cometido esos errores Pero yo lo califico En un 7 Fíjate Yo creo que Sí, Dan Yo creo que sí Que están trabajando bien Yo creo que Como te digo Tienen Tienen el derecho De hacerlo mejor Porque hay que entender Primero Para tú hacer una opinión De Si un concejal O los concejales Están haciendo su trabajo Debidamente Correctamente Tú tienes que Plantearte Cuál es su función Porque a veces pensamos Que los concejales Tienen funciones Que en realidad no tienen Y a veces Las que en realidad tienen Muchas veces Nosotros ni le exigimos Porque no sabemos Cuál es su función Y yo creo que Desde el punto De poder trabajar Con el alcalde Haciendo Aprobando un presupuesto A tiempo Balanceado Balanceado No en números Ficticios No permitiéndole Al alcalde Hacer Un presupuesto Ficticio En base a números Que no son reales Como se hacía En el pasado Yo creo que Sí Merecen Ese Merecen Darle ese punto Positivo En ese sentido Bueno Mi mensaje a la comunidad De Loren Que siga teniendo Fe en el futuro Que sigamos avanzando Que sigamos Envolucrándonos En la educación De nuestros hijos Que es la piedra Angular Para que Loren Siga avanzando Exigiendo a nuestros Políticos Que hagan el trabajo Y exigiéndonos Nosotros Ser mejores Miembros de la comunidad Y mejores Hombres y mujeres Para esta comunidad Porque no solamente Va a depender De las autoridades Sino también De la aporte Que nosotros Como individuos Hagamos la ciudad de Loren De las autoridades De las autoridades Sino también De las autoridades